Conversamos con una integrante de la Asociación Divino Niño de San Francisco, quien dio a conocer que desde este 29 de noviembre empezaron los preparativos para realizar este nacimiento, que se lo realiza todos los años con la participación de los comerciantes de este sector. En estos días se está llevando a cabo la novena al Divino Niño. Este año nos ha tocado a nosotros hacer el nacimiento del Divino Niño que se hace todos los años. La Asociación Divino Niño, que somos seis asociaciones, pero de la Divino Niño tocó este año. Empezamos el día viernes la novena y la terminamos el 8 de diciembre y la fiesta de la pasada es el 9 de diciembre, el día domingo. Le invito a todas las personas que son devotos al Niño Divino que se acerquen para que todas las noches estamos haciendo la novena aquí. De las siete de la noche hasta las ocho de la noche. Para Telediario, Pablo Marín.